Un sistema cruel. Yo sé de un sistema cruel al que llaman comunismo, es hermano del nazismo, sólo ingenuos creen en él. Existe una enfermedad que se nombra egolatría, y sé de la idolatría por el rey de la maldad. Yo sé del hombre virtuoso y también de los serviles, que se arrastran cual rectiles a los pies del poderoso. A otros también he visto que a Dios dicen amar y tratan de armonizar lo de Castro y lo de Cristo. De familias separadas también yo puedo decir, y bien sé lo que es sufrir entre rejas y alambradas. No temo yo a la prisión ni a los tratos inhumanos. La crueldad de los tiranos no asusta mi corazón. Escuché el liberticida invencible proclamarse. Vi al pueblo levantarse y el tirano ya de huida.